Este mes de septiembre damos el grito de emoción al cumplir 4 años, 48 meses intensos de trabajo para acompañarte en este que es tu proyecto de vida, pasión, trabajo, empeño, alegría, tenacidad, dedicación y sobre todo pruebas que tenemos que superar en el día a día. Todo esto es la familia Fertiflase. Gracias por seguir manteniendo la fe por el tiempo que sea necesario hasta que juntos lleguemos a este que es tu objetivo. Muchas gracias, cumplimos 4 años, felicidades a ti y gracias por acompañarnos.